... Malos días para el municipio de San Salvador de Jujuy. Una nueva vez el SEON a través de delegados y jornalizados que tienen que estar discutiendo su pase como corresponde en el marco de un diálogo que se ha establecido democráticamente y con mucho respeto, hoy nuevamente la agresión al edificio municipal que no tenía los policías suficientes para contener a la gente que entró con suma violencia y generó lo que muestran las imágenes perfectamente, más allá de los vidrios rotos, las sillas, el salón de los intendentes, nuestros pasillos y otras oficinas, agresiones físicas a funcionarios como mi secretario Ekelmeyer que fue víctima de un puntazo, está sangrando, está herido y estas cuestiones no las podemos tolerar más. Nosotros vamos a tomar medidas drásticas acá en este edificio y a la Intendencia no van a poder entrar más este tipo de manifestaciones para proponer, discutir, como hemos hecho siempre, reclamos justos o no, pero que tienen que ver con el diálogo, con construir y solucionar los problemas hablando. Acá el secretario de Gobierno va a explicar de qué se trató el problema de hoy, que eran no más de 30 personas, después se complicó con gente que nada tenía que ver con esta discusión y pasó lo que pasó lamentablemente un día de luto para el municipio de San Salvador o de Jujuy. Quiero comentar que han cortado la luz, está en discusión si vamos a poder pagar los sueldos mañana porque los sistemas están en condiciones pésimas y hacemos responsable a esto a los gremialistas, a los delegados que han venido del SEON sin contener a la gente y haciendo este tipo de desmanes y estos daños que vamos a exigir que también sean pagados por quienes han hecho y han promovido estas acciones. Bueno, también queremos decirle que somos nosotros los que hace seis meses el secretario de Gobierno, Carlos Toconá, y quien les habla, los recibimos a los gremios y hablamos cotidianamente, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces diarias, nos reunimos y conversamos con ellos. De lunes a lunes y a veces los fines de semana los recibimos para tratar de llevar adelante con el diálogo, con responsabilidad y sin ningún tipo de violencia sacar adelante los problemas municipales. Hoy nos vemos ante esta situación en donde hemos sido agredidos quienes conversamos cotidianamente con el gremio, quienes les abrimos las puertas todos los días y son testigos, los miles y miles de empleados municipales que sí quieren trabajar contra un grupo de 100 o 150 personas que no quieren trabajar y que se manifiestan todos los días. Así que le pedimos, llamamos a la reflexión a los empleados municipales que quieran trabajar, que nosotros vamos a seguir bregando todos los días este municipio para poder seguir trabajando y llevar adelante los servicios y las obras públicas que se dan y se brindan a todos los ciudadanos de Jujuy. También queremos decirles que hemos sido encerrados, que no podemos sacar, no hemos podido entrar ni salir porque nos han encerrado todos los portones de ingreso y salida al edificio en este momento además de haber cortado la luz y la verdad sin ningún policía y sin protección policial que desde las 7 y media fue pedido por la gente nuestra para que nos protege, para que proteja el edificio que es de todos los jujeños porque estos daños los terminan pagando todos y cada uno de los jujeños que con su impuesto contribuyen día a día. Gracias. 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 Gracias.